¡Escopeita! ¡Devolveme mi escopeita, ladrón! ¡Era mi escopeita, dale! ¡No seas ladrón! Va, entonces este es mi cofre y el otro también Ah, mira, acá me salió Bueno, vamos a hacer dúo de hielo y... ¡No, dame el cofre! ¡Ah, que no tengo armas! Me están sacando toda la vida A ver si podemos ganar la partida con nuestro dúo de hielos Que es lo que va a pasar por hoy No, pero al menos logré tumbar a uno y matarlo Yo también lo maté Y acá tenía balas el pibe, así que... Ah, mira Tenía un mini Sí, seguramente En realidad creo que eran bots Tomá, te regalo una... ¡Ay, carajo! Te regalo una niebla curativa ¿No la conocés, amigo? Ah, bueno ¡Ah, güey! Está bien Tengo tres granadas Avísame si querés que te rompa algo O te tire algún enemigo ¿No la querés o qué? ¿No te gusta tu fusil? Eh, carajo las gélidas Me las quedo No sé, la verdad Para trollearte Adiós El mejor dúo de hielo del mundo, amigo Esto está ganadísimo ¡Me la regalo! ¡Ah, un cuervo! ¡Un cuervo, bebé! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡No, Poshy! ¡Poshy! ¡Ladrón! ¿Quién pasa por matar a Poshy? ¡No te importa mi vida! ¡Arre! ¿Te da pollo? No, te da carne Carne de pollo Ok, no te robes mi co- Carne de pollo ¡Eso es un pollo! Sí, los pollos tienen Los pollos tienen carne Y la carne La carne del pollo Es el pollo Sí, pero son diferentes maneras De decirlo ¡Oh, me voy a tomar este escudito! ¡Ay, mi, 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 mi ¡Oh, me saqué 10 de vida a propósito! Acá igual los... Ok, yo voy a buscar... ¿Qué confres legendarios estás buscando? Eso que es una guillera A mí me aparecía también No, no, tira ¡Eh, mirá! ¡Vamos! ¡Mototru... ¡Eh, mototruquero! Vení para acá, mototruquero Mototruco, mototruco Busquemos gasolina Para después ¿Cómo que la moto? El quad Ok, vamos Le voy a cargar, le voy a cargar Quedate ahí Hola señor, soy el gasolinero Toma gasolina Hijo de... Acérquese, señor Acérquese, no le cargo nada Es usted Es usted el señor mapache Oli Ok, vámonos de aquí A ver, pájense por el canal De mapache Oli, que es el mejor canal Que veo en mi vida después del mío Lo he presumido, era Ah, soy egocéntrico Bueno, la verdad es que no es mal canal Hey, tengo re pocas balas de todo Hey, soy hiper No puedo pegarle un solo árbol Che, sabías que... Viste que ya no se... Viste que ya no se puede volar con el quad Sí, la verdad es que me pone triste Ah, bueno, pero ahora no hay globos Adiós Eso, eso eran ruidos de secuaces ¿Qué significa? Que necesito municiones Dame municiones Dame municiones Necesito municiones Adnego Pum, pum Sabías que podíamos hacer lo nuestro Eh, espérame ¡Esperame! ¡No me atropellés! Le voy a poner ruedotas Las rueditas mamal... Las ruedas mamalonas Como decía Oliver Las ruedas ¡Ay! Mirá la cabeza de mi banana Ay no, pará Mirá la cabeza Del bananín Sobresale No, no está bugueado Y no sé Se lo deberían haber comido Entonces Está muy alto Si no se lo comieron ¡Wow! Ayuda a Mapache Oli A romperse la cara Baja No tengo materiales No tengo bales No tengo nada Me voy a morir Nos bajamos Nos bajamos Que hay tipos Lo maté con la granada ¡Ey! Me canto la munición Me canto la munición Me canto la munición Pero no necesito Lo maté con la granada Le tiré una granadita Amigo No te creo El tipo se quedó más quieto No dispones a este Pide que una vez Sobre la munición Es el científico ¿Querés matar a la fundación Y conseguir el arma mítica Como buen dúo? El que tiraba rocas Sí, tiraba rocas No es este No es Este te ayuda Mirá Este te puede hablar Y te puede vender cosas Francotirador explosivo O sea No, pará Me parece que son los bots Pero igual vamos a fijarnos ¡Eh! Un regalo Me lo canto Me lo canto No, no, no Me lo canto Me lo canto Es mío A ver Mirá el estupito Mirá, mirá, mirá esto No, no se ve Es legendario Sí Una verde Es la que yo Es la que yo solté No, porque O sea Yo conseguí otra mejor Así que Ey Vamos a No, tengo niebla curativa ¿Querés que te cure? Eh, ok Vamos a buscar Y después vemos Si podemos matar A la fundación Te imaginás El mejor video Vení, vámonos Vamos a buscar Vamos al santuario Mejor Eh, un secuaz De la fundación Muy tarde Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a la bóveda Vamos a buscar La bóveda No Pará Esa es la fundación Esa es la fundación Lo maté Tengo su arma mítica Sí Tomá Pará Te quiero dar algo Como tengo su arma mítica Te dejo mi escopeta Te la regalo Yo tengo el arma mítica Tengo el rifle mítico Ok Pero no me la robes Es esta Es mítica Es chitada La tenemos Ahora solo nos falta ganar la partida Y ya tendríamos el mejor video Del dúo de hielo Dale, vamos Ah, bueno No, igual estamos en zona Lo usamos cuando estemos en apuras Aprovechá para juntar todos los materiales que puedas Porque, viste, que ya vas a ver Como es Yo voy a juntar muchos más Eh, me dieron una kill Me dieron una kill Así como así No sé de dónde ¿Qué? Ay, me están disparando Me están disparando Me dispararon por atrás Ay, vení, vení conmigo Que bueno tener ese escudo O sea, tenés pero no mucho Ahí tenés Ahí te curé Había un tipo que me disparó acá Pero no sé dónde quedó ¿Nos vamos? Nos vamos para zona Que total el tipo Si está ahí No está en zona Entonces nos podemos ir Porque nosotros estamos más cerca Vení, vamos Vamos Sí, en realidad sí Debería ser eso No, las piedras no Mirá estas piedras Estas piedras no las ve nadie Pero los árboles sí En realidad yo trato Pero le pego extra Porque los picos pegan Los picos pegan extra O sea, vos Cliqueás una vez Y te pegan dos Es imposible O sea, a veces lo rompo Sin querer Ahí está Vámonos Yo no tengo mucho metal Pero el metal tampoco Es lo más importante Así que Acá hay un par de cosas Me voy a quedar ¿Te querés quedar los minis? Yo no sé Yo no sé Llevarme los minis O el franco Me parece que me voy a llevar los minis Vení Ponete con esto Vení, vení Vení acá Vení, ponete con esto Ponete con esto Vení Ok Acá Vámonos Ok Ah, pero Es que yo tengo niebla curativa No, igual Creo que no sirve Porque la niebla curativa Si la usamos entre dos Por ahí la gastamos No sé O sea Tiene lo de Spiderman Por ahí no tiene la skin Ah, debería haberme la puesto Ah, no, claro Es lo de hielo Porque me pondría la skin Sí, por eso O sea Por ahí es un Shammaman Porque por ahí es una skin De llama Ahí está Ahí está Lo re veo Pero no le podemos disparar Nos van a ver Tenemos que esperar A que tenga un blanco fácil Pero el tipo no se quiere Dejar de columpiar Está lejitos Está Yo solo Dale Vamos a Vamos a ese arbusto Es medio raro Jugar acá con Esquimps de hielo Pero igual El dúo sigue siendo de hielo Además Uno de los objetivos Era caer en el hielo Ahora Bueno Yo diría que Uno de los objetivos También era considerar Míticos Que también lo hicimos Y otro va a ser ganar La partida Que eso lo vamos a hacer Y si no ganamos Igual es un video Bastante bueno Que nos quedó ¿No? La verdad es que Está muy bueno Conseguimos armas Muy buenas Te regalé una escopeta Legendaria Yo me quedé Con la mítica Nada mal En realidad El hielo es en el hielo Ok Este va a ser El cuarto objetivo Terminar en el hielo Lo fui poniendo Mientras estábamos En la partida Sí Tenemos que ir Usar el deslizamiento Así va más rápido Pero nadie te ve Porque es como si estuvieras Agachado Voy a usar el metal Porque es de lo que menos Me queda Y no me importa Así que lo voy a usar Yo Yo estoy viniendo con vos Estoy atrás tuyo De hecho Solo que yo voy un poco Agachadito Y paradito Después No sé Medio Medio rarito Pero Pero igual Vamos Ahí hay un botiquín Ah Pero a vos no te alcanza Para llevarlo El drop Ah Sí Es el drop Está bien Yo me voy a quedar cerca Tuyo Para que nadie Te ataque Ah Sí Es verdad Nos va a agarrar Ah No tenías No te había alcanzado Ah Ahí está Spider-Man Yo pensé que ya los tenía Por eso no te dije De agarrar el botiquín Uy Mierda Me puse a saltar El tipo medio De haber visto Ahí está Ahí está Lo estoy viendo Lo Ay Se fue Se fue Creo que no se quiere Enterar de nosotros ¿Eh? Quedamos nosotros Y otros dos dúos Y hay un Spider-Man A tu izquierda Así que tened cuidado No está cerca Pero está Está al ladito Ay No es que no Nos van a ver Nos van a ver Qué bueno que somos de hielo Y nos camuflamos acá Yo tengo la escopeta Yo voy a tener el arma mítica En la mano Porque creo que va a ser La opción más viable Hay un tipo con la corona Acá cerca Significa que están acá Pará Y si tiro una Y si tiro Voy a tirar una luciérnaga Así Yo lo Yo lo tiré Yo Digo Yo la primera partida Que jugué Gané ese baile de la corona Porque la gané Con la corona Mi primera partida Es lo que estoy haciendo No Hay un tipo con la corona Hay un tipo con la corona No Estoy jodida Estoy jodida ¿Se me ve? Podemos ganar Podemos ganar Me voy a esconder con vos Vamos despacio Sí Y no Ellos están Ah Están en la altura Ellos están en los edificios Vamos a subir Dale Nos conviene Ok Yo iría arriba Hay un tipo Hay un tipo ¿Por qué está el tipo? Yo te estoy siguiendo Che Parecemos acá Cerrá 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 No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí Es normal Ahí me pasó Había un tipo Había un tipo Vamos Vamos arriba Vamos arriba Nos conviene estar más arriba Para tener mejor Creo que hay un tipo ¿Por qué no hay? Me persiguió a verlo Me persiguió a verlo Pero no No estaba No estaba Vamos al techo Vamos al techo Ok Tenemos vista de Aila Como un cazarrecompensas No, mentira Eh, vamos O sea, sí Porque me lo saqué ¡Ahí están! ¿Le disparamos? No, pará ¿Dónde están? Ah Ahí están Ahí están Se asomó Aún no se asomó Le saqué Le saqué Le saqué Lo pegué dos tiros Le pegué dos tiros Lo pegué dos tiros Ok Yo le saqué 38 Porque con el arma Mítica Pero nosotros ¿Y nosotros qué? Nosotros también tenemos ¡Ah! Yo tenía lucierna Pero yo la tiré No les estoy pegando Les pegué un montón de tiros Pero me están matando Es que no puedo No puedo No puedo distraerlos Porque me matan Si lo distraigo De hecho Vinieron Vinieron por mí Porque saben Que no tengo vida Me tengo que escapar Me escapo ¡Uno! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a tejer! ¡Buena! ¡Muy narra la partida! ¡Videazo! Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like ¡Chau!